Primera de Pedro 3, comenzando con el versículo 13, dice Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Escuchen esto, estén siempre preparados para responder a todo al que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Pueden estar sentados. Ahora fíjense, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de tratar de sobreponernos a los obstáculos y de vivir en este mundo donde se repaga mal por mal y nosotros, erradicando eso, y en honor y en obediencia a lo que Cristo nos ha dicho que hagamos, nosotros vamos a combatir el mal con el bien. El bien siempre va a derrotar al mal. Entonces fíjense, pero en medio de eso, quizás alguien le va a decir a usted, ¿y por qué tú actúas así? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿De dónde sacas tú estas ideas de combatir el mal con el bien? ¿Por qué tú te sonríes? ¿Por qué tú no repagas mal por mal? ¿Por qué tú no estás amargada, amargado? ¿Por qué tú? Y entonces fíjense, por eso aquí la Biblia dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estar preparados para dar una razón, para explicar qué es la esperanza que tenemos. Si a usted, por ejemplo, le preguntan hoy día, ¿qué crees tú? ¿Qué esperanza tienes tú? Quizás muchos de nosotros comenzamos a, yo no sé si puedo explicarlo muy bien, pero hay un libro que es la Biblia y está bien complicado, y yo no, déjame llamar a mi pastor, o déjame hacer como tipo el concurso de quién quiere ser un millonario. Una llamada, por favor. O una, quítame dos de las respuestas, déjame dos respuestas. Ay, vea, a ver si cuál es. Entonces, pues, es bien, la Biblia dice que tenemos que estar listos para explicar, para dar razón de la esperanza que tenemos. Tenemos una esperanza y deberíamos nosotros estar listos. Fíjense, por eso es que es tan importante el asistir a un grupo de conexión. Porque en el grupo de conexión es donde aprendemos. El grupo de conexión es el lugar donde podemos aprender a, primero que nada, a orar, a leer la Biblia, a hacer preguntas, a tener amigos, pero es allí donde nosotros estudiamos. Esa es parte de eso, ¿no? Pero fíjense, el propósito del mensaje de hoy, de la enseñanza de hoy, es el ayudarnos a explicar y a entender un poquito más y decirlo en manera simple. Fíjense, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el que sabe exactamente cómo funciona algo, se lo puede explicar a otra persona de manera sencilla. Gracias. Gracias.